Sí, bueno, preparando ya el partido contra Santa Rita, esperando que queden los tres puntos en casa y tratar de sumar ya al final del torneo y ya estar tranquilo para los play-offs y preparados. Este tipo de partidos también es un rival muy difícil porque en realidad proponen en el partido y lo importante también es que ustedes tengan más minutos en cancha. Sí, es un rival difícil que corre, que mete y esperemos, como te digo, dejar los tres puntos, hacer un partido inteligente y que los puntos queden acá en casa y cada vez estar más tranquilo para poder ir preparando los play-offs. También invitar a la afición para el día de domingo, un gran partido contra Santa Rita. Sí, invitar a la gente que apoye, más que todo al equipo por la provincia, por el escudo y que vamos a hacer todo lo posible por ascender. Un saludito para Salseros en el deporte. Un saludo para Salseros en el deporte. ¡Gracias!